Porque tenemos en esta ocasión que compartir con todos los oyentes un audio, bueno, de una personalidad exquisita, admirable, nada menos que la gobernadora Alicia Kirchner, con quien estuvimos ayer en la Casa de Santa Cruz, en ocasión de que se hizo un homenaje al cumplirse 13 años de la partida de Néstor Kirchner. ¿Vamos a escucharlo? Dale, bueno, arrancamos. Nuevamente, aquí en la Casa de Santa Cruz vivimos un emotivo homenaje a Néstor Kirchner y estamos con Alicia Kirchner. Alicia, contanos cómo te sentís en este momento tan especial. Mira, primero emocionada por la presencia de todos los compañeros y compañeras que estuvieron hoy acá. Y te decía yo que hoy en estos 13 años es el primer, por decir, homenaje que le hago a Néstor porque no me gustaba hablar de él en el día de su muerte, no podía. Mira, esta casa la hizo Néstor. Yo como gobernadora me estoy yendo. Y digo, qué mejor homenaje que juntarme con aquellos que lo quieren, que están, que dejó un camino que cada uno muestre hasta dónde podemos llegar. Y hasta dónde podemos llegar es la fuerza que tiene cada militante. Si hay ganas, si hay coraje, si sos fundamentalmente transgresor, pero también con humildad, seguramente vamos a volver a poner a la Argentina, como decía Néstor, de pie. Una pregunta más Alicia, nosotros sabemos que Néstor sembró muchísimo, ha construido muchísimo, pero también estamos en un momento bisagra del país.